Pues me llamó la atención que yo tenía una base de programación un poco dispersa sin mucho orden y bueno me llamaba la atención lo del tema de pues tocar todos los tipos de tecnologías con Javascript, tocar backend, frontend, tocar un poquito de Scrum, tocar un poquito de todo y sobre todo pues la incorporación al mundo laboral y básicamente poner un poco de orden en lo que yo ya tenía de base. Pues valoros todo lo que he aprendido sobre todo todo el orden que he puesto al caos que yo tenía un poco en la cabeza. Valoro pues sobre todo que en poco tiempo he aprendido muchas cosas que me han servido bastante, ya he tenido una entrevista y posiblemente empiece a currar en breve, o sea que bastante bien y eso es lo que más va a lograr.